Usar una motoneta es una idea novedosa en el mundo nuevo. Si se quiere resolver la congestión, polución, asequibilidad y densidad al mismo tiempo, estas son las tres motonetas más legendarias. Vespa tiene cromo, clase y curvas. Lo mecánico está oculto y lo práctico se encuentra plegado. La Rokus de Honda es lo opuesto. Nada está oculto. Nada es estable. Finalmente, la Aprilia SR50. Dicen que parece una supermoto, pero no estoy tan seguro. Lo que sí sé es que tiene neumáticos, discos y calibradores de motocicleta. Si quieres sentir una moto sin tener la licencia, esta es lo más parecido que hay.